¡Hola! Bienvenidos a uno de los últimos episodios de La Casa de Mis Sueños. Vengo a hacer un chequeo general porque hoy Keu trajo las piezas que faltaban para complementar los espacios. Tenemos mucha gente trabajando en casa y pues ya es casa, ya es la casa. Estamos súper contentos, muy emocionados. Mi marido no está aquí porque está en la Ciudad de México trabajando, pero bueno, yo me estoy encargando ahorita de la vuelta y de la revisión y todo. Y pues acá mi gente de Keu, ¿qué onda comadre? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Oye, ¿qué era lo que nos faltaba la vez pasada? El tapete, el sillón ocasional, las mesas y las grapas. Las grapas y la mesa. Ok, te voy a poner este para que me expliques. Ese tapete me mató. Está padrísimo. Está espectacular. O sea, le da como un toque súper contrastante. ¿La mesa de qué material es? Mármol. Ok, ¿y las grapitas? También. ¿Y el cuidado del mármol? Que no le caiga nada. Que no, que no la usen. No, no, no. Tiene una cubierta especial. Ok, súper bien. Sí, como quiera, pues los cuidados normales, así fuera madera o lo que sea, pero es muy resistente. No, y aparte, la parte de las patas, yo sé que ustedes son especialistas en la garantía de, tanto de sillas, mesas, etcétera. Totalmente. O sea, esas patas son, ¿me aguantan a mí? Totalmente, totalmente. Oye, me encantó el sillón. El sillón está padrísimo, giratorio. A ver, déjamelo pruebo. Sí. Siento que aquí mis hijos se van a dar vuelo. Si no, caben dos personas. Si es que les dan permiso de entrar a este cuarto. Claro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí andamos haciendo el chequeo de todo. ¿Qué otra? Es que ya, ya está, ¿qué falta? ¿Ya? Ya, ya, ya. ¿Ya se entregó todo? Ya, arriba ahorita vemos lo que entregamos. Vamos arriba, vénganse. Ay, yo con mi barnibol, vénganse. Oye, ¿y lo del exterior? Ah, falta eso, es lo único que nos falta. Falta eso, lo de afuera, sí, pero lo de afuera fue como parte final. Sí. Ya vieron todos los otros detalles. Bueno, vuélvele a dar un paneito aquí a mis mesas de cristal. ¿Pero cómo se llama este espejo? ¿Es especial? ¿O vaya, el color? Es, este... Cromadito. Exacto. Cromado. Cromado. Cromado, con las drapas que traen la textura... De la piel. De piel. ¿Cómo se llama este? Anguila. De anguila, por si lo quieren pedir igual. Es como un contrastito de piel y obviamente, pues, con los colores de los sillones, etcétera. La madera, contrasta. ¿Sabes que la ocasión pasada que vine, me subí y lo grabé desde arriba y se ve como un efecto, como si fuera una sola pieza? Sí. Se ve... Espectacular. Otro nivel, sí. La verdad que otro nivel, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Esta mesa que también es como la mesa, o sea... Sí. Siento que... No, la han subido y es una cosa maravillosa. Sí, no, y aparte aquí le falta el... No sé qué le vamos a poner. Sí. ¿Habían quedado qué? Para hacer un florero con... Floreros. Con... Sí, tres. Para que absorban las malas vibras. Totalmente. La energía. Bueno. Ah, trajimos los bancos. Ah, vamos a ver los bancos de la cocina. Hola, muchachos. Hola. Ahorita, ahorita voy y los saludo a ellos, que son los encargados de otra, otra de las áreas importantes de la casa. ¡Uy! Estos sí son señores bancos. A ver, déjame los estreno. Déjame los estreno. Está riquísimo esto. Súper, súper. Es una silla. Es una sillota, sillotota. Es una silla, pero en banco. Oye, aparte están súper macizas. Súper resistente. Miren. Vean, están macizísimas. Y este material obviamente es noble para cocina. Totalmente. Se limpia con semi-húmedo, un trapito semi-húmedo. Y listo. Súper bien. Bueno, vamos a lo que sigue. ¡Ah, qué emoción! Bueno, el comedor, que ya lo hayamos visto, que también fue un diseño especial. Real, con sus sillas. Este tipo de sillas, fantástico. Digo, mis hijos un día van a crecer, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, el toño, ahorita nos pasa que tenemos unas sillas de madera que están como muy abiertas. Se anda cayendo por todos lados. Se va de lado, se mete entre la silla por el respaldo, pero aquí está bruto porque siento que es como su camita. No se va a caer y si lo pones cerquita de la mesa, pues ya. Exactamente. Ya está cubierto. Muy bien. Ya nada más vamos a recoger ahí todas las migajitas de pollito de comida. Sí, de verdurita. ¡El tapete! ¡Guau! ¿Ese lo trajean también hoy? Sí. ¡Guau! Está increíble. Sí. Está súper, súper linda. Le queda así, como el sueño. Vente. ¡Ay, qué bonito! ¿Estos? ¿Son giratorios? ¡En serio! No les digas a mis hijos por qué. Es que siento que van a traer toda la novedad. A ver, déjamelo. Vamos para acá. ¡Son giratorios! No, hombre, están agustisísimos. Súper agustis. Aquí te vienes a platicar, a hablar por teléfono, con tu iPad, a trabajar. ¡Qué agusticidad de veras! ¡Qué agusticidad! No, y qué paz, qué paz, porque ya sabes que en todas las vueltas que hemos dado y en todos los capítulos que hemos hecho, pues que faltan, que allá, que la pared, que no sé qué. Y ya verlo como que todo armado. Ya es... Sí, ya solamente va a ser lo de exterior. Una maravilla. Bueno, y esto ya lo habíamos visto. Sí, totalmente. Que también es como... Siento que son como puros espacios especiales. Sí. Me encanta. Me encanta, me encanta. Como un tema. Amamos, amamos, amamos. También amamos que unos otros. Oye, este... Ah, bueno, y acá las recámaras, ¿no? Ya que ya estaban puestas. A lo de Toño nos íbamos a traer la cuna. Acá, bueno, todavía no está armado, pero pues en realidad el tapete y la cama. Y falta, sí. Y faltan los... Y el sillóncito. Y el sillón. Faltan los colchones. Exactamente. El nuevo lanzamiento, no se lo pierdan. Próximamente. Primo de Keu. Sí, así es. ¡Ay, qué emoción! Oye, me gustó muchísimo que todos los... O sea, los tapetes son como de la familia, pero... Diferente... Sí, distinto. Sí, exacto. Mismas tonalidades, diferente diseño. Porque, pues si no, siento que se veía como capilocada. Sí, exacto. ¿Cómo dice el chile de tomate y cebolla? Totalmente. Sí, no, no, no. No tiene caso. Sí, no, se ve padrísimo. Oigan, y la verdad es que desde un principio, o sea, obviamente, hemos tenido un equipo de personas que se dedicaron a hacer los renders y todo, ya saben ustedes, toda la gente que ha trabajado acá, pero pues también la gente de Keu era como, bueno, a ver, esta opción y esta opción. Y entonces ellos nos recomendaban. Es correcto. ¿Cuántos años tienen en el mercado? Ya tenemos 13 años. Con razón. Con razón. 14 años ya. 14 años. 14 años ya. Y ya crecimos, vamos a estar próximamente en cumbres. ¿Cuándo abre cumbres? Yo creo que principios de marzo. O sea, ya. O segunda semana, sí. Ay, yo quiero ir. Sí, está padrísimo. Yo quiero ir a ver qué descuentos me topo. Así es. Oye, ¿y ahorita ya se acabaron los descuentos? No, no, no. Seguimos en descuento todos los tapetes, el 50% de descuento. De estos. Ajá. ¿Todos los tamaños? Todos los tamaños. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta acabar existencia? No, entonces. Saquen el video rapidito para que aprovechen. ¿Para qué? Sáquenlo mañana para que todavía esté la promoción piqueta y aprovechen. Y todo lo de exterior también al 50%. Lo de descuento y acaba de salir una salita. ¿De qué? De interior al 50%. 19,995 ya con el descuento. Pero completa. Completa. Tiene Chase, mide 250 por 1,70. No manches. No, pero es que, o sea, vas ahí a Keu y dices, bueno, quiero esto. No, también esto. Sí. No, también esto, también. Y luego, me acuerdo que era como que tenían colecciones, ¿no? O sea, este va con este y se combina y tacacacar. Hacemos un set. Hacemos un set que se lleven la mesita con el silloncito, la salita, el tapete. Y todo se ve muy bonito. Así como aquí. Si quieren la casa de sus sueños como los de Nigris, pues vayan a Keu. Oye, no, pero aparte, digo, la verdad es que, o sea, yo me quedé sorprendida de la cantidad de cosas que tienen. Y yo cuando fui de las primeras veces como que me encantaba y decía, ay, esto es demasiado, ¿cómo voy a escoger? Y me decían, no, mira, esto es lo que va con la casa, están estas opciones, puede ser esto o esto. Y yo, ok, bueno, el cromado con el blanco, esto y esto y la sala gris y no sé qué. Sí son salas claras, pero pues los niños se tienen que educar. Claro, claro. Nosotros somos diseñadores y arquitectos, entonces nosotros podemos asesorarlos. Totalmente. Con el gusto de ustedes, con el gusto del cliente. O sea, si llega alguien que no sabe nada, así literalmente como yo, que en cero, de que, sorprendanme. Totalmente te ayudamos, te sorprendemos. Ah, bueno. Ay, qué emoción, qué emoción. Oigan, pues básicamente ya, ya está. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Qué falta? Ahorita nada más falta lo de exterior. ¿Cuándo llega? Yo creo que en una semana o dos ya los tenemos aquí. Y pues síganos en redes. Ay, sí. ¿Cuál es? Es. Arroba. Arroba Muebles Queo en Instagram y en Facebook igual Muebles Queo. Ok. Estamos en carretera nacional. El Uro. Al lado de la gasolinera. Es correcto. Este, en Lua. En Lua, Plaza Lua. Y próximamente en Cumbres Plaza. En Plaza Sícara. Muy bien. Es correcto. Ahí me le pones todos los datos, por favor. Todos, todos. Sí, sí, sí. El arroba y el todo. Búsquenos, búsquenos. Oigan, y luego si van a la tienda, tómenle foto. Ahí donde aparecen los datos y díganle, eh, la promoción. Es correcto. Tapetes y exteriores y la sala. Así es. Así es. Ay, no, qué emoción. Oigan, oye, pues me urgí a llegar corriendo a ver esto. Sí, qué padre. Estoy demasiado feliz. Ya se siente así el calorcito. Sí, o sea, al principio veníamos y era como que solo, el eco, etc. Exacto, y ahorita ya está bien a gusto, el confort. Sí. Ya se está sintiendo. Sí, sí, sí. Sí, está muy padre. Y empezar a ver todos los muebles y falta los accesorios. Ah, sí. Cuando empieces a tener todos tus accesorios, vas a ver bien padre tu casa. Ah, no, el exterior va a ser una locura. Una locura. Una locura. Y la gente se pregunta, ¿cómo van a limpiar esos nichos de ahí arriba? No sé. La verdad no sé. Ay, ahorita no es importante. Como el hombre araña. Sí. Oye, ¿y cómo le vamos a hacer con unos andamios o qué? Pues sí, hay que meter andamios. Es lo que estábamos platicando. Bueno, pues ahí veremos ya en su momento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué emoción. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Gracias a ti por elegirnos. No. Gracias a ustedes. Feliz, feliz, feliz. Y pues ustedes si quieren ir a ver todos los detalles de cómo fue la selección desde el principio que fuimos a Lua y que traíamos el render y a ver qué es esto y tal, tal, tal. Y entonces traíamos una idea y nos propusieron cosas diferentes también y se hizo toda esta magia. Entonces pues vayan a Muebles Gau para que ustedes también tengan la casa de esos. Los esperamos. Gracias. Saludos, gracias. Listo, pues aquí está la gente de el diseño e iluminación. Don Omar, pero no es el cantante. Estamos cambiando todo el diseño e iluminación. Grupo Light nos hizo toda la propuesta y ellos son los encargados de la instalación y van a cambiar todas las luces, le van a meter intensidades, dimmers. ¿Quién sabe cuánta cosa, verdad? Sí, así es. Sí. Porque aquí estaba muy oscuro y queremos mucha luz, mucha, mucha luz. Mira, le hicieron ranuras, le van a meter las luces especiales. ¿Y esas cómo las vamos a prender? ¿Con control remoto? Sí, se puede programar para prenderse con el apagador. O si no, con el apagador. Con el fijo. Yo creo que fijo. Igual es la misma intensidad de la luz de arriba, es igual también. Súper bien. Ok. Y vamos a quitar las luces de hospital de la regadera. Aquí nada más que un poco de estos también son blancos. ¿Eso están bien? O sea, como... ¿Prende las dos? Muy. Ah, eso ocupamos. Sí, ocupamos luz blanca para que no se nos vean los poros. Y acá están retocando, este, pues cajones. No, no, no. Aquí ya estamos en la etapa final de diseño. Los dejo trabajar, muchachos. Muchas gracias. Ahí se ponen de acuerdo. Ya está todo el material hecho. Y, pues, detallitos, detallitos, detallitos. Los muebles ya están entregados. Acá la gente de BV está haciendo detalles de acabados. No hemos abierto las alfombras todavía porque obviamente se sigue trabajando con polvo, etc. Eh, ¿y qué más, qué más, qué más? ¿Qué más, qué más? Pues nada, ya estaba básicamente todo listo. Aquí anda la... ¿Cómo le llaman? La... La coordinadora de obra. Ay, sí, yo no estoy haciendo nada. ¿Cómo le llaman a la persona que anda ahí checando la obra? No sé. No. La... La... Inspectora de la obra. Bueno, vamos a apagar las luces porque si no... ¿Dónde, ni gris? Donde quiera que esté. Ay. No, aquí no se apaga. ¿Dónde se apaga la luz? Espera. Vamos a ver. Ah, déjame ver nada más aquí un detallito porque yo soy la que anda tomando la foto del detalle. Wait a minute. Wait a minute. Aquí está. Ahí está. Sí, yo ando ahí checando todo esto. No sabemos. Bueno, aquí no se apaga. Perdón, es que todavía no vivo aquí. Aquí. ¿Ya ves? Qué bonito. Mira, ahora nada más prendemos uno. Ahí está. Media luz. Qué romántico. Qué romántico. Según yo, allá va una tele. Pero no estoy segura si vaya a ir ahí ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que no sé. Pero pues sí, porque ya están las tapas. Ay, no me hagan mucho caso, hombre. La neta es que cuando venga mi marido va a decir, no, ahí va la tele, acaba no sé qué, acaba no sé qué. Yo diría, como allá va a estar la tele de los adultos y aquí la de los niños, pues obviamente se va a escuchar todo el... Ay, perdón. Eso no debería decirlo. Los espejos de Ciali están súper de moda. Son los irregulares, decorativos y pues siento que le dan mucha profundidad a las paredes. No queríamos desaprovechar esta pared. No le queríamos meter tampoco un tapiz porque siento que ya hay muchas texturas alrededor, entre piedra, maderas, etcétera. Entonces, pues ya. Acá se está haciendo el closet de blancos para todas las toallas, las sábanas, las colchas y todo. Mi idea es, en cada recámara, no sé qué piensen ustedes, me pueden aconsejar. Ya ven que obviamente los cuartos tienen diseño bonito, o sea, tienen... Están como diseñados muy aesthetic, muy coquete, el de las niñas. Pero la neta es que no me gustaría que se vean aquí de que los juguetes regados y así. O sea, siento que tiene que estar más estético, aunque tenga cuartos de niños. Entonces, mi idea... Ay, ya sé de dónde se prende aquí. Mi idea es, no sé, poner de qué juguetes tipo aquí. No sé, en algún lugar del closet. Obviamente no vamos a llenar todo de ropa porque pues, este... Pues no es tanta, ¿verdad? Ni que fuera qué. Pero a lo mejor en un espacio de que hay todos los juguetes que se usan organizados y listo. O sea, nada de desorden, puro orden. O en su defecto, pues poner un... Un mueble, ¿cómo le llaman? Tipo baúl, un baúl lindo que parezca silloncito. Y ahí se guarda. Lo que pasa es que no quiero que se vea todo así desordenado. En el cuarto, bueno, no podemos pasar al cuarto de poncho porque está tapado, pero... Yo creo que sí. ¿Tú qué opinas, cámara? Sí, verdad, está padre la idea. ¿Quieren ir al gimnasio? Vente. A ver, ¿qué hora es? Porque tengo que ir al partido de fútbol de Ponchito. Y... Pues acá ya el gimnasio está terminado. Solamente me falta traer de la otra casa los accesorios de entrenamiento. Las ligas, este... Las... ¿cómo le llaman? Polainas. Los bancos y así. Pero básicamente aquí tenemos el espacio de... ¿Por qué está abierto? ¿Por qué está abierto aquí? ¿Quién le abrió? Bueno, aquí está increíble para todo. Para meditar, para hacer un picnic, para respirar aire fresco. Para ver el horizonte, este... Los niños jamás pueden estar sin supervisión, obviamente. Bueno, este se cierra así. Y luego... Y luego... Y luego así. Y luego... Así. Smart Lock Depot. Chapas de alta seguridad. Te llevaría por el elevador, cámara, pero... El piano. Maravilloso. La neta, yo ya le estoy echando ganitas para... Para lo del tema de... De mis clases. Los niños están en clases. Por eso principalmente se decidió. Por el piano. Este piano magnífico. El tapete de Keu. El cuadrito de su Celta Mirano. ¡Ay, qué emoción! Siento que cuando venga la primera vez a vivir... Me voy a tardar mucho en... Como en... ¿Ya sabes? ¿Ya sabes? No, no, no sabes. En... Como reaccionar, que ya es una realidad. Y bueno, ahora voy a platicar con la gente de... El sistema de seguridad, alarmas y todo. Y eso no lo vamos a grabar. Bye. Hola, hola. Ya llegamos a la casa de mis sueños. No sé qué número de capítulos sea, pero bueno, ya vamos bastante avanzaditos. Han sido varios de... Pues de revisar detalles, avances, proveedores, instalaciones, cambios, errores, aciertos y todo. Pero bueno, creo que es parte de... De la experiencia y del sueño de tener una casa de mis sueños. Si quieren, acompáñenme para que vean todos los avances mientras los niños están aquí en el Family Room. Vean, vamos a ver el cuarto de las niñas. Y ya tiene sus foquitos, su aparato de Wi-Fi. Ya tenemos cámaras de seguridad. Y bueno, la vista, increíble, espectacular. Que va a poder tener las niñas cuando abran. Aquí, miren, con un poquito... Ay, bueno, no pude, pero la idea es tener media luz en la mañana. El vanity para que puedan guardar sus cremitas, cositas, etc. Y todo lo demás, que obviamente es parte de los muebles y la decoración. Tanto de muebles Keu y de toda la idea que hizo el interiorismo de BV Arquitectura. Por ejemplo, este mueble. Que es una combinación de materiales y acabados para la televisión con cajoncitos. En la casa actual, tenemos todos los juguetes como a la vista. En el cuarto, porque pues no tenemos mucho espacio ni muchas opciones. Pero yo creo que en este caso... Mira, ven. A mí se me ocurre que como los baños están amplios... Ay, también tienen baños de manicomio. A ver, espérame. Digo, luces de manicomio. ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, 5, 6. Ya me sé que es 7. Hay que cambiar 7 focos porque son blancos y son de manicomio. Bueno, ok. Me acabo de acordar de eso. Ya tenemos la labaneta aquí, el cuarto de Isabela. De Poru. Del team de Sayuri. Y bueno, pues está muy amplio el closet. La verdad es que Isabela ahorita tiene un espacio de este tamaño, yo creo. Y pues como que le cambiamos ropa y sacamos y así metemos, sacamos, metemos. No le queda, vamos y vendemos, compramos nueve, etcétera, etcétera. Para mí los cajones son indispensables. Nunca me ha gustado la idea de tener la ropa dobladita hacia afuera porque siento que sacas una cosa y se cae todo y se desborona. Entonces, este, pues voy a destinar una parte de aquí, no sé si ahí arriba, para juguetes, este, un cajón. No sé si los cajones de afuera para cuestiones escolares o los cajones de mero abajo para cuestiones escolares y todo lo que sea ropa, sport, ropa interior, pijamas, camisetas, shorts, trajes de baño. Que es lo que más tengo en cajones, zapatos, artículos de peinado, belleza, cremas, etcétera, medicinas, súper importante siempre tener un cajón de medicinas. Y bueno, pues aquí todo lo de baño, etcétera. O sea, yo estoy así, mira, orden, 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 orden en la sala. Y dejar espacio para poner a lo mejor sus cobertores, sus propias toallas en cada cuarto, aunque va a haber un closet de blancos que quiero que vean, vengan. Bueno, aquí ya tenemos esto. Solo tengo que acordarme que son dos sockets por baño para poner lamparitas y siete luces, como las de mi closet, que ahorita les enseño cómo quedó. Porque ya Don Omar, y no el cantante, el eléctrico, puso el diseño de iluminación. Ay, perdón. ¿Qué Grupo Light nos propuso? Vengan, este es el cuarto de Toño. Igual. El cuarto de Toño, tiene abierto esto, lo voy a cerrar. Como él es un diseño más infantil, más tierno, etcétera, bueno, le dejaron muchos nichos. Este fue el diseño original de BV Arquitectura. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? No sé, una escalera por cuarto. Eso sí, me voy a comprar una escalera por cuarto. De esas que, pues nomás yo puedo usar, ¿verdad? En el closet, así hasta atrás, para que los huercos no vean. Aquí no recuerdo si iba cama o cuna, pero según yo era cama, porque la cuna, pues ya no tiene caso. Ya va a cumplir dos años y medio cuando estemos cambiándonos. Y pues ya, igual, closet, tiene su espacio muy amplio, sus luces de manicomio, cajones, y yo creo que un espacio lo voy a destinar para juguetes. La otra opción que tenemos para no saturar de objetos aquí afuera es unos, este, ¿cómo se llaman? Baúles. Aquí no sé si va mueble de tele. O como que, ¿dónde va a ir la tele? Ah, fíjate que no pensé en eso. Chinelas, déjame, a ver, déjame apunto. Oh my God. ¿Isabela sí tiene mueble de tele? Sí, sí, ¿verdad? Y poncho también. Ok, mueble. Mueble, TV, Toño. Y luces de manicomio por siete en baños, recámaras, más dos sockets por baño, que son por cuatro baños. Vénganse. Las molduras, los acabados, eso me encantó. Bueno, acá Poncho sí tenía mueble de tele, Toño no tiene mueble de tele. Isabela sí tiene, porque supongo que es este. Sí, ok, sí tiene. Bueno, quiero que vean este, ¿cómo le puedo llamar? Muro de nichos. Esto va a tener iluminación. Esto es un diseño de Poru, de Sayuri. Aquí hay luz, sí, en este pasillo. Pero, obviamente, esto va a tener su propia luz y vamos a tener aquí mucha decoración. Se está montando el closet de blancos, que es un trabajo también diseño de Poru de Sayuri. Y, pues, aquí básicamente van edredones, sábanas, colchas y, pues, todas las cosas que tenemos actualmente hoy en el closet de blancos de la otra casa. Secadores, las toallas de manos de los baños, etcétera. No sé qué más puedo hacer. Pero, como está en medio de las recámaras, pues, básicamente, o puede estar en sus clósetes, su colchita, su lo que quieras, o aquí. ¿Qué pasó, Isabela? El internet. Ah, ya te lo pasó, mi amor. Quiero el internet. Bueno, el de Poncho ya lo vimos, ¿verdad? Vente, corazón. No, mi cuarto. Ve ahí a verlo. Déjame le cierro. ¿Qué otra cosa? Vengan. Aquí en el kit room ya pusieron también los sillones que hacían falta. El tapete de muebles Keul. Poncho. Y aquí se supone que también va una tele incrustada. Acá va una silla de oficina o dos. Yo creo que hasta dos. Para hacer tareas, etcétera, etcétera. Y la intención es, y bueno, y estos espejos maravillosos de Siali que son irregulares decorativos, están perfectos. Cámaras en todas partes. Aquí vamos a estar vigilando 24-7. De este lado, los niños en el piso, muy bien. Acá tenemos la zona del piano, que también se va a hacer un diseño especial en esta pared y en los laterales, con poro de Salluri. Cámara de seguridad. Una luz súper bella de Grupo Light. Una terracita para darle gracias a Dios cada día al amanecer. Cuarto principal. Creo que aquí estaban las... Ah, sí, mira. Voy a ver cuál es cuál. Espera, creo que este... La verdad... Ah, ya mira. Ahí está. La verdad es que nadie me ha enseñado a usarlos, por eso le estoy picando a lo tarugo. Ese fue uno. Y ahora... Y ahora... Ok. No sé usarlo. Pero bueno, son automatizadas. Estas y las del Family Room. Y acá, por ejemplo... ¡Tarán! ¡Tarán! Y luego... ¡Tarán! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Y... Y... Ah, no se pueden activar si no ha terminado una de cerrarse. Y luego la otra. Y... ¡Cérrate! ¡No! ¡Ah! ¡Enséñenme! Ahí está. Esperen, ahorita voy a prender. Este, este. Y luego... ¡Ya! ¡Ya le aprendí! Muy bien. La cama. Los cojines. Las alfombras que no se han abierto, porque obviamente hay que hacer mucha limpieza fina. Creo que esa es la pared donde iban los retratos. A blanco y negro, las cosas especiales. No sé si vamos a poner candiles en esos sockets o se van a cancelar. Y vengan a ver de este lado. Aquí va a ir una labaneta que va a ser Molvani. Espectacular. Para poner pues todas las cosas de baño y así. Porque el lavabo es compartido y dos lámparas. De light. Y ya. Aquí de que... Me lavo la cara, me lavo los dientes. Me quito el granito, etcétera, etcétera. Y de este lado. Que por cierto tenemos chapa de seguridad. Ahorita les digo a los muchos que la paguen. Y entonces en el clóset de Poncho también están las ranuras, las canaletas y los LEDs. Los van a terminar de montar porque están rezanando unas piezas de su clóset que él pidió especiales. Para que tenga un acabado especial. Y pues ya básicamente aquí están los muebles de Keu. El piano majestuoso. El elevador está cancelado. Ahorita está... ¿Mande? ¿Qué es una flor? ¿Y si es una flor, mi amor? Vengan acá para enseñarles la parte de arriba. Que ya la conocen, pero bueno. Aquí hicieron una preparación porque van a hacer una decoración especial. En esos muros. ¡Ciali! ¡Puso los espejos! Ay, tanto ejercicio y me bofeo. A ver, este es de ahí. Este es de escalera. Este es de afuera. Este es de adentro. Aquí no hay mucha luz. No hay tanta luz, fíjate. Bueno, creo que puedo poner ahí una lamparita. Este, a ver, déjenme checar una cosa. Que yo ando con los chequeos. Ah, esta luz está bien. Nada más me falta la lavada netita. El ascensor está cancelado. Va a tener una llave especial para que los niños no estén jugando por seguridad. Este aparato lo trajo mi marido. Es la caminadora de la casa. Una bicicleta matona. Y este equipo funcional que sirve para todo. Y el jardín para hacer entrenamientos. O para meditar. Meditar. La casa estaba diseñada para que el gimnasio estuviera en la parte central. En el family room. Pero no entendíamos por qué. Pues yo decía, oye, pero es que ni que fuéramos fisiculturistas así especializados de que vives 24-7 con el músculo, con la proteína, con la depletación. O sea, no. O sea, si hacemos ejercicio y nos cuidamos y todo, pero sentí que como que el gimnasio no era el espíritu de la casa. El espíritu de la casa es el family room. Donde estamos la familia. Las habitaciones. Entonces, todo esto iba a ser gimnasio. No, esto iba a ser gimnasio y esto iba a ser una terraza. Quitamos la terraza. El gimnasio, obviamente. Dejamos nada más aquel pedacito que viste hace rato. Entonces, ya todo esto se convirtió en oficina, en estancia tipo de los niños. Si quieren ellos sentarse aquí, tirarse en un puf o algo, a ver una película aquí perfecto. O estar acá toda la familia junto, cenar aquí en la mesita. Porque aquí va a estar la tele y acá va a estar la tele por el ruido. Pero a lo mejor los niños dicen que quiero una película. Se supone que en sus cuartos va a haber tele. Pero ellos pueden estar acá. En lugar de tener a todos sus amiguitos acá con los pies arriba de los sillones. Este candil me mata. Cámara de seguridad, cámara de seguridad. Por todos lados hay cámaras. Miren niños, aquí vamos a desayunar. Seguramente a hacer tarea. A platicar, a cenar, a comer. A pelearnos, a discutir y a convivir. Allá vamos a hacer el huevito. Aquí voy a estar vivoreando todo lo que pase por fuera, los que lleguen. El refri gigantesco que me encantó. Vean el refri. Me meto. ¡No! Salte. ¡Cállate! ¡No! Claro que no. No, no, no. No lo hagan en su casa. Este creo que está... Me hubieran dejado puerta aquí. O sea, ya cómo voy a llegar. Pero bueno. Aquí niños, mi intención es que les deje este cuarto. Para que sea el cuarto de juegos. Aquí va a haber sus juguetes altos. Déjame decir aparato, por favor. Aquí van a estar los juguetes, las pistas de carrera, la muñeca de Barbie, la cocina. Aquí van a estar todos los juguetes grandes para que cuando vengan amiguitos aquí puedan estar. Ahí hay un baño y es lo que se necesita. Y hay una cámara. Prefiero aquí para que no se hagan mure. No. Y una tele. No sé si aquí o acá tu papá... Vengan. Préstame atención. Tiene una. Tu papá quiere hacer... Este... En esta... Baño. Ahí. Luz blanca. Bueno, aquí sí. En este cuarto tu papá... Niña, ven amor. En este cuarto tu papá quiere hacer un búnker para grabaciones. Pero no estoy segura si este sería mejor un cuarto de juegos. Porque este cuarto pues tiene luz de día. Este tiene luz de día y aunque no abran las puertas va a tener llave. Pues creo que está mejor este cuarto para cuarto de juegos. Se lo voy a proponer. Y el otro cuarto pues para grabar y para hacer su búnker yo creo que está perfecto. Para hacer un estudio en un ladito y del otro lado el búnker yo creo que está mejor, ¿no? O sea, este cuarto queda más como cuarto de juegos. Que originalmente era cuarto de huéspedes. Pero pues podemos poner un sillón sofá cama y se convierte en cuarto de huéspedes. Además aquí hay una tina y algunas amigas me han platicado que a veces cuando te da, ¿qué? Ocho o nueve de la noche y tienen niños chiquitos. Bueno, me dáchanse a bañar a los niños. Y que, ah, sí, claro, pásale. Y ahí más cómodo, más seguro. Ahí meten a los chamacos, los bañan rápido. Y pues ya no es de que, ay, me tengo que ir para bañarlos. O sea, cosas de señores. Creo que sería una buena opción que aquí sea el cuarto de juegos. Vámonos. Ay, perdón. Esta luz es de locos, de locos. De manicomio no me molesta. Vente. Ya, 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 ya fuimos a tu cuarto. Ya nos vamos. Bueno, ve y sube y regresas porque yo ya no voy a subir. Alfonso, acompaña a tu hermana, por favor. O sea, el que llega primero abajo con mi mamá, gana. Yo ya la pagué. Vente, Isabela. Ay, me dolió. Y así, mi escuela. O sea, aquí y luego saltó al siguiente. Y acá es una alberca con un jacuzzi. Bueno, suscríbete al canal, te leen a mi comparte y no olviden darle a la campanita para que no pierdan ningún video de nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.